En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio de hoy, 21 de septiembre. Dice así la palabra del Señor. Salmo 18 A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El Evangelio de hoy, según San Mateo capítulo 9, versículos 9 a 13. Dice así la palabra del Señor. Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, Sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro comen con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.